¿Qué onda? Hola. ¿Dónde estamos? Bienvenidos a uno de nuestro canal también. ¿Hay brazos a la lucha libre? No, esto es artes marciales mixtas, no luchas. Artes marciales. Vamos a estar. ¡Tú! Vamos. Gracias. ¿Hasta abajo? Sí. ¿Por acá se baja? Sí, ahí tengo. Gracias. Mira, hijo, es como un octágono. ¿Es como uno? Sí. 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 3 Bienvenido Para bajar Pasando a la pantalla Donde está mi compañera de amarillo Ah ya Gracias Vamos Domi Vamos para acá Venganse Respide